Amorcito de mi alma, ya no me hagas sufrir Mi corazón te llama, y está llorando por ti No hay un solo momento que yo no piense en ti Me robaste la calma, y no me dejas dormir Ay que triste me siento estando lejos de ti Yo reconozco que fue mío el error Si te ofendí hoy te pido perdón Olvida todo y no guardes rencor Vuelve conmigo, yo te lo pido por nuestro amor Amorcito de mi alma, ya no me hagas sufrir Mi corazón te llama, y está llorando por ti No hay un solo momento que yo no piense en ti Me robaste la calma, y no me dejas dormir Ay que triste me siento estando lejos de ti Ay ya ha 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 Mira Y ya ha 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 Gracias por ver el video.